Bueno, estamos con Daniel Rodríguez, fundador de edit.org. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, José. Oye, ¿cómo lo llamáis? ¿Edit directamente? Por un tema de growth hacking, mejor edit.org, porque luego cuando lo escribes se genera un dominio y eso al final nos ayuda en autoridad. Venga, genial. Pues edit.org, que encima a mí me hace gracia porque tiene esa parte como editor, ¿no? O sea, tiene ahí un rollo, el nombre bastante curioso. Antes de focalizarlo, resúmenes un poquito tu historia de emprendimiento antes de edit, porque yo creo que tiene cierta relación alguna de las etapas que has tenido con lo que estás haciendo ahora y pueden hacer entender mejor a la gente por qué te has metido en esto. Bueno, yo llevo programando páginas web desde que tenía 17 años, antes del 2000. Y bueno, siempre me he hecho cositas y tal. He sido analista de datos hasta 2005, hasta 2008, perdona. Y luego me lancé a montar un proyecto de internet en 2008 y monté una web que se llama FotoEfectos. Ha tenido más de 140 millones de usuarios los últimos 10 años. Y esto me ha permitido desde 2008 montar otros proyectos. Pues monté RadarPrice, que es una aplicación que fue bastante viral en España, de comparación de precios. Y luego esa empresa la tuve que cerrar en 2016, porque no tenía modelo de negocio. Y decidí, pues, algo enfocado a fotos, solucionar el problema del diseño para negocios, ¿no? Y de ahí nace un edit de toda la experiencia que yo tenía en tema de fotos, de captación de usuarios, de producto, pues en solucionar el problema de diseño para negocios, ya que mi primer trabajo con 18 años había sido de diseñador gráfico. Y sé el embudo que es un diseñador gráfico para una empresa para ser ágil, ¿no? Con el diseño. Mola hacer, cuando haces productos que solucionan problemas que tú has vivido, lo tienes más claro. Si quieres, oye, cuéntanos, aunque lo has contado muy por encima, cuéntanos qué es Edit para alguien que no tenga ni idea de lo que hacéis al detalle. Pues Edit es un editor de diseño gráfico en la nube, que tiene todos los diseños que necesita un negocio listos para editar en un clip. Seleccionas, por ejemplo, un restaurante, el menú del día, tienes cientos de diseños diferentes, pues adaptados a diferentes necesidades, lo seleccionas, reemplazas el logotipo de una forma muy sencilla, cambias los textos en cuatro clics y ya tienes el diseño. Mola. ¿Y a qué sustituyo? ¿Qué problema soluciona? Pues sobre todo el problema de los diseñadores, ¿no? Pues que tú tienes un negocio y no conoces a ningún diseñador, si conoces a alguno está muy ocupado y al final para estos diseños del día a día te quedas sin hacerlos, ¿no? Los pequeños negocios pues no pueden comunicar y están en desventaja competitiva con cadenas que tienen promociones visualmente muy atractivas, ¿no? Y Edit soluciona este problema, te da acceso a un diseñador profesional en la nube que puedes editar en cinco minutos. Genial. O sea, al final lo que permitís es que alguien que no tenga ni idea de diseño, que es un diseño profesional, a golpe de clic. Sí, ya está. Hay más de 21.000 diseños y hemos estudiado pues todas las diferentes categorías, ¿no? Pues un gimnasio pues hace mucho la promoción, la oferta de la matrícula, hace pues muchos horarios, pues todos estos diseños los hemos diseñado en diferentes líneas de branding que simplemente reemplazando el logotipo ya funcionan, ¿no? Oye, qué guay. La verdad que mola mucho. Queda un poco ya obvio con esto, pero ¿cuál es la relación de Edit con el no-code, no? ¿Aquí qué valdría en el mundo no-code esto? Pues al final es el no diseñar, ¿no? Coges un Illustrator, un Photoshop y una persona que no tiene nociones de diseño pues casi imposible va a hacer auténticas barbaridades que se ven, ¿no? En los carteles de muchos negocios. Sobre todo después a nivel de combinación de colores, combinaciones de tipografías, pues hay auténticas barbaridades y al final te ves todos los diseños con el Comic Sans, ¿no? Que es la más resultona y combinar tipografías, colores con imágenes no es nada sencillo. Es una ciencia y pues eso ya te lo damos, ¿no? No tienes que hacer ese code. Ya está hecho. Claro. Y luego en vuestro día a día ¿utilizáis algún otro tipo de aplicaciones no-code o no-design o de otro tipo de este que ya te evite tener que estar profesionalizado para poderlo hacer? Pues la única que utilizamos es Typeform y justo hace tres meses empezamos a utilizar la de pago porque como no sé, lo utilizamos para atención al usuario porque al final te soluciona el tema de la entregabilidad, de los correos. En cinco minutos te haces un formulario de lo que quieras pero para el resto, como somos muy techies, lo programamos nosotros. Pero Typeform, la verdad, que es clic, clic, clic y es súper profesional. Y lo tienes. ¿Y cómo de grande es el mercado que atacáis? Es decir, para que la gente haga la idea de esta necesidad en todo el mundo. Pues para que te hagas una idea, el principal competidor es Canva. Está valorado en más de 6.000 millones de dólares y tiene un millón y medio de clientes de pago. Y nosotros pues tenemos en torno, no podemos decir números, pero se han descargado más de un millón de diseños y clientes de pago de más de 70 países. En total, todo el volumen del mercado del diseño que se entiende pues agencias, diseñadores gráficos, etcétera, son más de 32 billones de dólares en todo el mundo. Joder, pedazo mercado, es un interesante. Y ahora está muy incipiente, está en unos 300 millones y esperamos que en dos, tres años se ampliara el 10% del mercado, que son unos 3.000 millones de dólares. Claro. Pero seguramente no hay más mercado, quizás porque la gente no sabe que existe en este tipo de opciones todavía, ¿no? Bueno, antes buscaban esa opción, lo buscaban en Google y no encontraban nada. Encontraban una plantilla de Photoshop y ahora pues existen plataformas como Edit, que buscas cualquier cosa, desde cómo hacer un flyer, cómo hacer un menú de restaurante, cómo hacer una miniatura de YouTube y ya llegas a plataformas como Edit, entonces ya tienes la necesidad. Genial, Daniel. Pues con esto nos hacemos una buena idea. Tenéis un producto muy, muy, muy interesante que espero que la gente también lo descubra por aquí y que os vaya fenomenal, que os comáis a Canva por la pata, vamos. Ahí, ahí, a comérnoslo. Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo a don José.